Primero, en primer lugar, tomar contacto con todos los municipios y comunas. Esta es la decisión del gobernador Martín Chargiora, que es que los ministros, las ministras, tengamos contacto directo con el territorio, con las comunidades. En esta oportunidad he venido yo como ministra con las tres secretarias, es decir, que el ministerio está completo. Lo que hemos venido es poner en conocimiento de cada uno de los municipios y comunas, cuáles son los planes estratégicos que tiene el Ministerio de Desarrollo Humano. Como ustedes saben, es un ministerio nuevo que ha tomado programas de las distintas áreas de gobierno, de desarrollo social y, básicamente, también de justicia. En ese contexto, toda la información, podríamos decir que es información nueva, a decir, bueno, a ver, ¿de qué se ocupa un Ministerio de Desarrollo Humano? En un contexto de una Argentina con muchas complejidades, que tiene que ver, básicamente, con sectores de alta vulnerabilidad social, en donde este ministerio lo que va a abordar, básicamente, es, precisamente, el desarrollo de las personas desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta. Es decir, que bajo la órbita de este ministerio está la secretaría de la famosa CENAF, por un lado, que se ocupa de todo lo que tiene que ver con las problemáticas de infancia y las familias. Después está la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidades y la Secretaría de Fortalecimiento Familiar, que tiene los programas vinculados a la primera infancia, como son las salas cunas, y todos los programas de personas mayores. En ese contexto, la decisión del gobernador va en dos sentidos. En primero, es fortalecer el trabajo articulado con los gobiernos locales. Y en el segundo sentido, que a nosotros nos parece muy importante, es entender, en primer lugar, que sin el Estado no se puede. O sea, nosotros somos defensores del Estado como articulador de las políticas públicas. Pero también entendemos que con el Estado solo no alcanza. Y en ese sentido, este ministerio en particular va a desarrollar políticas públicas en la articulación con las instituciones de lo que se llama el tercer sector y el sector privado. Es decir, en este contexto, llámese centros de jubilados, instituciones vinculadas a la discapacidad, fundamentalmente. Ustedes saben que en este presupuesto 2024, por decisión del gobernador Martín Llarllora, se ha dispuesto el 2% del inmobiliario urbano destinado a personas con discapacidad. Y ese fondo va a ser distribuido en las organizaciones que trabajan en toda la provincia con la problemática de discapacidad. Una problemática que, obviamente, hoy tiene serios problemas de financiamiento. Ese fondo está bajo este ministerio y se va a distribuir en programas concretos orientados a un tema fundamental como es la inserción laboral. Bueno, no sé si has tenido la posibilidad de dialogar con algunos representantes de las comunidades. ¿Cuáles han sido las inquietudes que le han trasladado? Bueno, las inquietudes he venido recibiendo a distintos intendentes e intendentas a lo largo de estos meses de gestión. Las preocupaciones tienen que ver con esto que yo vengo diciendo, ¿no? En una comunidad que tiene un sistema productivo muy importante, estamos en una Argentina en donde nadie discute, como dice el gobernador, que era necesario hacer algunas políticas vinculadas al ajuste, al déficit fiscal, pero que también entendemos, tal como lo dice el gobernador, que es necesario llevar adelante programas de desarrollo productivo y en ese sentido trabajar en el marco de lo que debe ser el desarrollo del trabajo. Por eso, este ministerio, también con el Ministerio de Desarrollo Social que conduce la ministra Laura Llure, los programas que vamos a tratar de apuntalar son los programas que tienen que ver con el trabajo. Ministra, más allá de los esfuerzos reconocibles que se hacen de nivel provincial y también muchos municipios, casi todos los municipios, en forma individual a través de sus propios programas, se está dando un fenómeno de exclusión de las nuevas generaciones que a muchos de los intendentes les está preocupando y que no pueden llegar a contener en total esas demandas, motivo por el cual en la última reunión de la Comunidad Departamental Unión se habló de poder relanzar un centro que acogía justamente a estos menores, no solamente conflictos con la ley, sino también un tema de drogadependencia y exclusión misma del seno familiar que se denominaba Centro Proteger. ¿Hay posibilidades desde el ministerio de que esto pueda auspiciarse, reorganizarse y poder lograr que en la sede que tenía antes o en otra pudiera relanzarse, sobre todo para los menores de 16 años? Mire, como a mí no me gusta hablar de lo que no conozco, antes de venir acá, pasé precisamente por el predio de lo que es el ex Centro Proteger, lo estuve mirando, vamos a conversar sobre eso. Siempre hay posibilidades de todo cuando hay voluntad política. El gobierno tiene la decisión política de avanzar en este trabajo conjunto, vamos a conversar con la comunidad regional en este trabajo, como digo, articulado entre el gobierno de la provincia, la comunidad regional y también sectores organizados de la comunidad que tienen experticia en el tema. Mire, no hay nada para inventar, está todo inventado. Hay muchos sectores, inclusive sectores que están aquí, como puede ser la fazenda, como hay otras organizaciones que trabajan y que trabajan muy bien. Y lo digo, mire, yo tengo... Pero tienen más adultas. Sí, pero que también tienen la experticia de hacerlo también con personas mucho más jóvenes en otras áreas de la provincia, como tiene su sede en Quilino o en Deanfunes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que tener la inteligencia desde los distintos estamentos estatales de convocar a aquellos que saben lo que hay que hacer. Y en esto hay que tener esa amplitud de criterios y en la amplitud que vamos a tener. Vamos a conversar con la comunidad regional para saber qué puede aportar la provincia, qué pueden aportar los municipios y qué puede aportar la comunidad organizada.